¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Javier de Unboxing Hasta la Médula y hoy les traigo la realidad aumentada de Google, la cual no es nada nuevo, pero en esta ocasión nos han traído los dinosaurios que hemos visto en las películas de Jurassic Park a la vida real, es decir, nos traen las películas a la vida real. Es importante recalcar la parte de fuera de las películas, ya que esto lo han hecho en colaboración con el estudio Amblin Entertainment, el cual hizo la película de Jurassic Park. Recordemos, el estudio Amblin es el estudio que fundó Steven Spielberg y el estudio Ludia, es decir, los estudios que hicieron la película de Jurassic Park, por lo que la estética de los dinosaurios es la misma que la de las películas. Se ven como reptiles, sin plumas ni pelaje, lo que los hace ver mucho más reales que los modelos de animales que podíamos ver con esta tecnología. Algo que tenemos que tener en cuenta es que esta tecnología ya viene usándose hace bastante y se usa en su mayoría para esas aplicaciones, por ejemplo, que nos ayudan a medir la cantidad de metros cuadrados de pared para hacer un trabajo, una pintura, por ejemplo, y obviamente se ha usado también para atraer animales. El problema de los animales que teníamos con los diseños anteriores, digamos, es que o los diseños eran demasiado básicos o el hardware no era suficientemente potente y por eso eran demasiado básicos. Entonces, ¿qué pasa? Los diseños animales que traen pelo, que traen plumas, que traen otro tipo de piel, digamos, es más difícil de hacer que algo que es muy similar a un reptil, por ejemplo. Es mucho más fácil, digamos, no tener que renderizar el pelo de un oso, por ejemplo, para hacer una animación que se vea realista y que al traerla en 3D se vea algo real. Lo interesante en esta ocasión es el realismo que manejan. Según cuenta el estudio que creó los modelos 3D, se trabajó en conjunto con paleontólogos para hacerlo lo más preciso y realista posible. Personalmente, algo que me llamó la atención fue poder apreciar la escala de los mismos. Muchas veces, en las películas, por las tomas aéreas o más enfocadas en las personas, no podemos ver realmente la dimensión que estas criaturas tenían. Y ahora, gracias a esta herramienta, nos podemos dar una idea. Pueden ver en diversas tomas, como les voy a ir mostrando, que al poner la escala real de los dinosaurios podemos realmente apreciar qué tamaño impresionante que tenían. Y esto puede ayudar un poco a que nos demos una idea de la escala, porque antes sí, lo veíamos en los dibujitos, en los libros, pero esto puede llegar a ser mucho más entretenido. Esto puede traer aparejado que los niños se interesen más en este tipo de temas, porque es algo que les va a llamar más la atención. Así que me parece excelente que hagan este tipo de cosas. Bien, todo muy lindo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo usamos esta capacidad de nuestro teléfono? Lo que tenemos que hacer es meternos en Google Chrome, buscar la palabra dinosaurios, ahí scrollear un poco para abajo, vamos a encontrar un dinosaurio que dice ver en 3D, luego tocamos donde dice ver en 3D y nos va a aparecer ver en tu espacio. En este caso tocamos ahí y lo que tenemos que hacer es enfocar el suelo para que pueda medir la distancia al suelo y desde ahí nos va a hacer aparecer el dinosaurio. Recordemos que esto lo podemos hacer girar, lo podemos agrandar, lo podemos achicar y algo muy importante que viene con una nueva función de Google es que podemos ponerlo a escala real. Eso es fundamental porque nos da una idea real de, por ejemplo, qué tamaño tiene un pterodáctilo, qué tamaño tiene un dinosaurio Rex, qué tamaño tiene un velociraptor, entre otros. Aunque es bastante gracioso hacerlos súper chiquitos y ponerlos al lado de algo, por ejemplo, arriba de una mesa, en un escritorio, etcétera. Tengan en cuenta que lo van a poder utilizar con iOS 11 en adelante y Android 7 en adelante. Yo lo utilicé con un Pocophone F1 y funcionó perfecto. Muchas veces te pide que descargues una aplicación que se llama CoreAR para que pueda interpretar ese tipo de datos el celular. Les voy a dejar acá abajo un link en la descripción para que puedan ver cuáles son los equipos que son compatibles con este tipo de tecnología. Bueno, recuerden si van a hacerlo en exteriores, lo cual está muy bueno por la escala de los dinosaurios, tengan cuidado con el teléfono, tengan cuidado con la gente alrededor de ustedes, miren siempre antes de sacar el celular y nada, diviértanse. La gente los va a mirar raro, pero ya los miran raro de cualquier manera. Así que nada, aprovechen. Esta es una herramienta muy muy buena que también viene con distintos animales, la pueden usar con otras aplicaciones, hay juegos. Les voy a dejar acá abajo unos vídeos en los cuales analizan ese tipo de juegos. Son vídeos viejos, pero imagino que hay juegos nuevos que ya se han actualizado, que han mejorado y demás. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo vídeo. Chao, hasta luego.